Música Me parece una participación normal, capaz que a la mañana vinieron más gente pero aquí por ejemplo en el local de votación al entrar nos pusieron a favor de alguien más grande Música Música Muy participativa, eso hay que destacar, nosotros iniciamos sin ningún tipo de inconveniente Una sola persona, no hubo incidente de mesa, de proceso electoral más que la intervención de un apoderado del Frente Guasú o no sé como decía su afiliación política tenía acreditación pero vino a perturbar las mesas 1 y 5 respectivamente Música 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 Música